Bueno, mientras les prueban a ellos los micrófonos, que yo creo que va a ser en los próximos minutos, yo os he saludado esta mañana, soy Pilar García de la Granja, soy la presidenta de la Fundación Querer. Yo no sé nada de neurología ni de neurociencia, yo soy plumilla, yo soy periodista, soy subdirectora de informativos en Mediaset y llevo la información económica en la cadena COPE, es decir, yo no me dedico a estas cosas. Y para eso traemos a gente que a lo largo de hoy y de esta tarde y de mañana nos va a ayudar a comprender un poco más cómo funciona el cerebro, en mi caso de mi hijo, porque yo tengo un hijo con una enfermedad poco frecuente o ultra poco frecuente, porque en el caso de mi hijo hay tres niños diagnosticados en España. Pero bueno, empezamos la sesión de la tarde y la sesión de la tarde se titula los retos de la neurodiversidad para los padres y para la educación. Y para ello tenemos una mesa realmente de lujo con nosotros. Me acompaña y voy a empezar de izquierda a derecha Beatriz Gómez Gil. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es maestra de Educación Especial por la Universidad de Zaragoza, con 24 años de experiencia, los últimos 14 años, trabaja de forma ininterrumpida en el Colegio de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido también como maestra de apoyo en colegios ordinarios e institutos, así como ha sido además tutora de diversos grupos de primaria. Ella es técnico en terapia y actividades asistidas con perros. Durante ocho años ha diseñado y puesto en práctica diferentes proyectos de educación asistida con perros para alumnos con necesidades educativas especiales en el colegio de donde ella es maestra, siendo seleccionado uno de ellos en el año 14 por el MECD, la Organización de Estados Iberoamericanos, para formar parte de las redes iberoamericanas de innovación educativa para niños y jóvenes con trastornos del espectro autista. Actualmente estudia el grado de Logopedia en la Universidad Internacional de Valencia. Colabora, bueno, colabora, es uno de los almas del proyecto Capaces de la Fundación Querer y 20 Minutos a través de publicaciones, en parte formación sobre lenguaje natural asistido y comunicación aumentativa y alternativa. Además, fue nombrada hija predirecta de la ciudad de Zaragoza en el 2021 por simbolizar el esfuerzo de los maestros de educación especial potenciando el desarrollo social y educativo de sus alumnos. Así que, Bea, gracias por estar aquí esta tarde. Bienvenida. A su lado se encuentra Alex Sanz. Alex Sanz es padre de tres niños, incluido su hijo mayor, que es Dante, tiene 15 años. Dante llegó al Colegio de Celia y Pepe, al Colegio de Celia y Pepe de la Fundación Querer hace tres años, cuando tenía 12 años, tras todo un recorrido en la escuela ordinaria con apoyos. Alex trabaja para una institución europea, para el Banco Europeo de Inversiones, para el BEI, en donde es economista. Él y su familia han vivido tanto en España como en el extranjero. De hecho, su hijo habla y entiende varios idiomas. Y está aquí para ayudarnos a comprender esos desafíos en la educación de un hijo con una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara y trastornos neurológicos. A su izquierda está Gregorio Luri. Y a mí me hace especial ilusión presentar esta tarde a uno de los filósofos contemporáneos vivos más importantes de este país. Y estoy enormemente agradecida de que esté aquí con nosotros. En todo caso, él nos ha pasado como quiere que le presente. Y yo lo voy a leer. Gregorio Luri, nacido en Nazagra, Navarra, en 1955, es maestro. Licenciado en pedagogía terapéutica y doctor en filosofía. Ha trabajado en todos los niveles educativos de la educación especial a la universidad. Ahora se dedica, me dedico, a exprimir cuanto puedo la fortuna de la jubilación. Escribo, doy conferencias y además he montado con dos socios más una editorial, la editorial Rosa Merón. Comillas. Estoy convencido de que no hay tarea más importante, más urgente y más seria que la de la educación. De hecho, los profesores son propietarios definitivos, mientras los políticos son solo interinos. Gracias por estar aquí esta tarde, Gregorio. La siguiente ponente en esta mesa redonda es María José Más. Ella es médico especialista en pediatría, la habéis conocido a lo largo de la mañana. Jefe de la unidad de neuropediatría de Xarsa Sociosanitaria Santa Tecla del Hospital de Tarragona. Ella es profesora, además, en varias universidades de nuestro país. Es autora de dos libros sobre el neurodesarrollo, La aventura del cerebro, el cual yo tuve el honor de prorrogar, y sobre sus trastornos, el cerebro en su laberinto. Creadora del blog de Neuronas en Crecimiento, dedicado a la neuropediatría y el neurodesarrollo, es un referente en su campo con el que ganó el premio Bitácoras 2016. Divulga en sus cuentas de redes sociales, en programas de radio y televisión, así como en otros medios de comunicación audiovisuales y escritos. Y realmente es una influencer en esto de la neuropediatría, el neurodesarrollo en las redes sociales. Hola otra vez, María José. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y nuestra quinta invitada de esta mesa redonda es la doctora Iria Teresa Rodríguez López. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su primera especialidad en Medicina de Familia. Esta especialización le permitió tener conocimientos médicos amplios y formarse en múltiples aspectos clínicos. Terminada esta primera residencia y habiendo trabajado en urgencias hospitalarias en el Reino Unido y también en España, vuelve a presentarse al MIR y se especializa en psiquiatría. Durante esta nueva especialidad decide pasar 12 meses rotando en dispositivos de salud mental orientados a niños y adolescentes, salud mental, infanto-juvenil. Es consciente de lo importante de la salud mental para un adecuado desarrollo de los menores y para prevenir patologías futuras. Cuando termina la residencia de psiquiatría, inicia su trabajo en el Hospital Infantil Niño Jesús. Ahí ella pasa el examen de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, que por cierto no existía en España esta especialidad hasta hace un par de años. La psiquiatría infanto-juvenil es un campo muy amplio. Sus preferencias clínicas van de la mano de los trastornos del neurodesarrollo y también trabajando conjuntamente con las familias. Iria, como todos los que están aquí presentes, ha publicado numerosos artículos en revistas de impacto nacional, ha asistido a ponentes, a congresos de psiquiatría y también de medicina de familia y tiene un máster en telemedicina. Está convencida de que hay que adaptarse a los cambios actuales y darle una respuesta que puede ir de la mano de la tecnología. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Puerta del Sur de Móstoles, también en la Fundación Querer y en Mind o Salud Mental. Así que Iria, gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes. En fin, los retos de la neurodiversidad para los padres y para la educación. Yo debería empezar diciendo que a mí me parece que las necesidades de las personas, de cualquier persona, no debería politizarse. Es decir, que debería estar fuera del ámbito político la decisión que se tiene que tomar para qué es lo mejor o lo menos bueno o lo menos malo para los niños. Lamentablemente en España se está politizando ya hasta esto, hasta cuáles son las necesidades de los niños y políticamente se tiene que decidir qué es mejor y qué es peor sin tener en cuenta al niño. De hecho, el pasado viernes 26 de abril, el diario El País publicó un artículo que se titulaba España en el punto de mira de la ONU por la desegregación en centros de educación especial. El Comité de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad de la ONU reclama al Gobierno español que deje de separar a los alumnos con discapacidad en colegios especiales y en aulas específicas dentro de las escuelas ordinarias. ¿Les parece que lo que ha comenzado a implementar la última LOMLOE, conocida también como la Ley CELA, aprobada en el 2020, de momento no es suficiente? Yo me leí ese documento entero y antes de empezar a debatir con nuestros ponentes, he de decir que yo he vivido 17 años en Nueva York, no 1, 2, 3, 17. Que mi hijo iba a un colegio de educación especial público de Nueva York, en el distrito 75. Que mi hijo tenía compañeros hijos de funcionarios de Naciones Unidas, es decir, que tenían discapacidad intelectual y que iban a colegios de educación especial públicos en la ciudad de Nueva York. Este informe no lo han hecho funcionarios de Naciones Unidas, lo han hecho relatores. La figura de un relator es de una persona independiente que no cobra de Naciones Unidas y que su posición no tiene por qué ser refrendada por Naciones Unidas. Y esto me parece fundamental a la hora de empezar a abordar qué significa la educación especial, la educación especializada y la educación ordinaria para nuestros niños. Y dicho eso, vamos con la primera ronda de preguntas. Primer reto son los colegios. Beatriz, la Lombloé existe en esa exposición de motivos en el derecho a la educación inclusiva y a mí me gustaría que nos explicaras primero qué es educación inclusiva. Bueno, pues a ver. La historia de la educación inclusiva, lo que llamamos ahora inclusión, realmente, aunque parece un término muy novedoso porque es como muy actual y está actualmente muy manido, tiene el origen en los años 50 y, bueno, y realmente la historia de la educación especial la tendríamos que remontar al siglo XIX, siglo XX, con la aparición de las Naciones Estado y el concepto de ciudadanía, con los cambios industriales que hubo en esa época y con la necesidad que se plantearon entonces los estados de escolarizar a toda la población, a todos los niños. Claro, surgió el problema de qué hacemos con los niños que tienen discapacidad, que en aquel entonces se les daba también otro nombre, otra denominación. A partir del año 1900, creo que fue el año 1959, cuando en la legislación danesa se introdujo el principio de normalización que hacía referencia a que las personas con discapacidad debían tener una vida lo más normal posible, unas puertas de vida lo más normalizadas posibles. Y eso supuso un boom para lo que fue el nacimiento de la educación especializada, la educación especial que muchas veces fueron patronatos, asociaciones, las propias familias las que fundaron estos colegios. Del principio de normalización, por los años 60, surgió la inquietud en algunas familias de que eso no era como normal, o sea, normal, no era suficiente, sino que además estos niños debían integrarse en las escuelas ordinarias. Y de ahí, digamos que, dando un paso, un salto cualitativo más, pasamos al principio de inclusión. Entonces, en el principio de inclusión lo que se hace es que, para que de alguna forma la integración social se haga efectiva, vamos a quitar los colegios de educación especial para que sí o sí estos niños estén en escuelas ordinarias. Es un planteamiento como más radical. Pero es que, en sí, el concepto de inclusión, que está asociado también a la ONU y a la UNESCO, y hay un montón de países, para todos los países ni siquiera significa lo mismo, porque hay países donde inclusión es que las niñas que no pueden ir a la escuela vayan a la escuela. Inclusión también es que los niños que vienen de otros países inmigrantes en nuestro país vayan a la escuela. Inclusión, aquí se ha focalizado como que los niños que tienen discapacidad no puedan ir a escuelas especializadas, pero es que no solamente son con los niños con discapacidad, pueden ser los colegios de altas capacidades, la escuela que a lo mejor atiende solamente a niñas o solamente a niños. O sea, realmente busca como una escuela única, como una escuela comprensiva de todos para todos en el mismo espacio y a ser posible en la escuela de tu barrio. Para mí este principio choca fundamentalmente con lo que sería la libertad de oferta educativa y la libertad de elección. Claro, para que haya libertad de elección tiene que haber libertad de oferta educativa, si solamente hay un tipo de modalidad donde está también la oferta y la elección. Pero por otro lado se plantea esta idea que parece un planteamiento, a veces decimos que es como utópico, pero en una utopía la persona que diseña esa utopía sabe que no es real, pero aquí no, aquí es más un pensamiento infantilizado como de escuelas felices que van a llegar, que sí o sí van a llegar, sin tener en cuenta todos los pasos que hay que dar y lo que van a sufrir esos niños o esas familias, que además voluntariamente nunca elegirían escolarizar a sus hijos en la escuela ordinaria. Hay niños que están y están bien, pero hay niños para los cuales la escuela ordinaria no es su espacio. Los programas educativos que necesitan estos alumnos, bueno, esta mañana hemos visto ya muchas cosas, pero abarcan tanto la cognición como la autonomía como el desarrollo social. Cuando trabajas en clase con niños con enfermedades o trastornos neurológicos, con discapacidades motoras, con discapacidades sensoriales que pueden afectar a la vista, a la visión, el planteamiento que tienes que hacer es tan, 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 tan individualizado, que hoy aquí han presentado un programa de acceso, bueno, de trabajo de lectoescritura en vuestro colegio, que me ha parecido fantástico, y lo comentaba con mi marido, digo, fíjate, ese trabajo de lectoescritura yo no lo puedo hacer con mis alumnos. O sea, que realmente es algo súper individualizado, que necesita de personas con un conocimiento mucho más profundo, que va más allá de lo que es el conocimiento y el contenido curricular. Pero luego, aparte, la autonomía de nuestros chicos es que no solamente se refiere a lo que puedan hacer o no hacer en clase, con ayuda o sin ayuda, es que va mucho más allá, es que es en la alimentación, es que es en los desplazamientos, es que es en la higiene. Los tiempos de trabajo no tienen nada que ver con chavales ordinarios. Sus intereses, sus relaciones sociales, el mayor problema que tienen ellos es establecer las relaciones sociales entre iguales. Entonces, es un planteamiento de alguna forma como administrado, que nos viene como impuesto, que a los maestros se nos forma en él como en lo que es lo que debe ser. Yo muchas veces lo cuento. En mi colegio, en el año 2016, vinieron a darnos una formación. Yo trabajo en un colegio de educación especial, como ha dicho Pilar, y lo primero que nos dijeron, bueno, ya sabéis que para que haya una verdadera inclusión de vuestros alumnos, este centro debería desaparecer. O sea, esas ideas, esos planteamientos son administrados, forman a los maestros, forman a los futuros maestros en las facultades de educación, y es como un discurso que de alguna manera se está imponiendo o se está vendiendo sin valorar realmente los riesgos ni las implicaciones y ni siquiera ya lo que sería dotación a nivel económico y que conlleva realmente unos riesgos importantes que nadie parece que va a asumir. Sin embargo, todos los padres queremos que nuestros hijos sean lo más normales posibles, ¿no, Alex? Es lo que nos gustaría, sí. Y si te dicen que vaya a un colegio ordinario, tú estás encantado. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, la verdad es que nosotros, hasta venir aquí hace tres años y llevar a Dante al colegio de la IPP de la Fundación Querer, lo hemos llevado a un centro ordinario, con apoyo. A nuestro hijo nos lo diagnosticaron muy joven, le hicieron una evaluación, todo el grupo psicopedagógico del Departamento de Educación donde vivíamos en aquel momento, y nos recomendaron buscar un centro ordinario que le iría bien, pero con apoyo. Entonces, mi mujer y yo, obviamente nos gusta pensar que nuestro hijo es lo más normal y es igual de normal que los demás, y por tanto, lo hicimos y creíamos que era una buena idea. Bueno, mira, ¿qué pasa? Entonces empiezan los retos que se te van acumulando, ¿no? Primero es encontrar ese colegio ordinario con una unidad de apoyo, que no los hay muchos. Entonces, es buscarlo, ir a verlos, entrevistarte con ellos. Luego es que ese centro con la unidad de apoyo tenga plaza, que esa ya es la siguiente derivada. Que si hay pocos colegios con unidad de apoyo, pues ya con plaza aún menos. Es difícil, entonces tienes que entrar ahí, negociar, hablar con el centro, a ver si pueden ampliar ratios. Y es todo bastante complejo. Y luego, al final, de todos los centros que encuentras, que a lo mejor los puedes contar con los dedos de una mano, tienes que buscar aquel centro que tú crees que empáticamente va a aceptar mejor a tu hijo. Y aquí es realmente, yo creo, la gran frustración del padre y de la madre. Que vas a ver colegios, todos los colegios ordinarios están abiertos a la inclusión. Nadie te va a hablar mal de la inclusión. Todos son favorables. Pero a la hora de preguntar si tienen plaza, pues te encuentras con que la mayoría te dicen que, lamentablemente, pues su centro está completo y te van sugiriendo otros. Es como un poco, a ver con quién se queda con la patata caliente. Y la verdad es que esa experiencia es bastante dura. Y todo este proceso lo llevas a cabo sin realmente un apoyo de la administración que es la que debería de asegurar y verificar y ayudarte un poco a buscar el centro. Esa es nuestra experiencia, Pilar. ¿Y qué tal estuvo Dante? Bueno, Dante, a lo largo de sus años en el colegio ordinario, pues no lo pasó bien. No lo pasó bien. Pero bueno, yo creo que eso viene más tarde. María José, las necesidades educativas son muy mareadas, tanto en sus manifestaciones, que pueden ser, lo hemos visto aquí, motoras, cognitivas, de conducta, o todas ellas a la vez. Y también es muy variable la complejidad y la gravedad de estas complicaciones. Normalmente los niños con necesidades educativas especiales comparten aulas con niños sin dificultades solo porque tienen la misma edad. O sea, les colocan el año en el que naciste, en esa clase te colocan. Y la pregunta sería, tú eres neuropediatra, eres jefa de neuropediatría de un hospital muy importante en Tarragona. A ti te llegan muchos casos de, tú trabajas en un hospital público. Cuando tú hablas con los padres, los padres hablan contigo. ¿Las aulas están preparadas para tener niños con necesidades educativas especiales? Es más, ¿los docentes están preparados para tener a estos niños? Bueno, dos cosas. Una, yo he dicho esta mañana que el neurodesarrollo no era algo que uno… O sea, no era un proceso que te llevase al futuro, sino que era día a día, paso a paso, lo que tiene que pasar. Pero la inclusión, en cambio, desde mi punto de vista y probablemente muchos de esta sala, no es algo del momento. Es decir, ¿por qué hacemos inclusión? Porque queremos un adulto independiente. ¿Vamos a dotar a esa comunidad educativa de todo lo necesario para que ese adulto concreto, ese niño concreto, un día ser adulto, vaya a ser una persona independiente? Creo que esto ahora mismo no se plantea así. Sí. La otra cuestión que me decías, Pilar, resulta que los agrupamos por edad. Mencionaba antes Beatriz cómo empezó todo esto. Empezó con Binet en el siglo XIX, con la Revolución Francesa, XVIII. No sé, ya se me ha olvidado la historia. Lo sabe ella mejor. No quiero hacerme aquí la erudita. Pero la cuestión es que empezó así. Y precisamente empezó así para no tener a todos los niños por edad, porque la disparidad era tan grande que no era posible poner por la misma edad a los niños. Y eso fue el inicio del estudio de las personas con dificultades. Empezó con niños ciegos, sobre todo la escuela francesa en París de los niños ciegos, que era así como se empezó a aplicar. Entonces, Binet diseñó una serie de herramientas, porque entonces era una cosa muy precaria, claro, no la había hecho nadie, con ese arte italiano que tenía, porque era italiano, para que no fuera por edades, sino por capacidades. Entonces, ya la propia historia de lo que es la verdadera enseñanza especializada nos dice que esto no es así. A día de hoy, el principal problema que yo veo en las aulas no solamente es para niños con dificultades, que por supuesto se acrecienta, sino que es porque hay una cosa clave cuando hablas con los maestros, y yo hablo con los maestros mucho, educación especial y no educación especial, que se llama ratio. Estamos diciendo todo eso que has mencionado. Cuando un niño tiene un problema, y como hemos comentado esta mañana, el cerebro no es un ensamble, tengo un problema de lenguaje, entonces el motor está bien, tengo un problema de motor, entonces la conducta está bien. No, cuando falla una cosa, fallan todas, porque no es un puzzle, es una escultura, si le quito un trozo pierde sentido. Un niño no es un puzzle. Entonces, cuando tiene que reorganizar todo el cerebro porque algo está inadecuado a su edad, o inadecuado a su momento madurativo esperado, o lo que tú lo quieras llamar políticamente correcto, lo que tenemos que tener es una buena comprensión de lo que eso significa. Y eso significa, los clínicos, los maestros, sobre todo, hablo desde el punto de vista médico, lo que significa es que tú no tienes un niño que tiene una discapacidad cognitiva, además un trastorno de fita, tensión y hiperactividad, un trastorno en el aspecto autista, epilepsia. Tú tienes un niño con una disfunción cerebral del neurodesarrollo que tiene esas manifestaciones, y cada niño es completamente distinto a otro. Y eso requiere de tiempo, que es lo que no tiene el maestro. Entonces, es una muy buena pregunta porque casi siempre se suele focalizar en el maestro. ¿Está preparado el maestro? Pues ¿cómo va a estar preparado el maestro si no está preparado nadie? A mí muchas veces me dicen, ¿y cómo se trata el autismo? Peino canas, aunque hoy no se nota, pero no lo sé. Y llevo 30 años tratando el autismo. Estoy bien, ¿eh? Podéis decirme algún piropo. Perdón, es que no. Me gusta bajar un poco el tono. Bueno, pero esto me lleva a otra reflexión. ¿Tú crees que una clase con 10 niños, 6 neurotípicos y 4 neurodivergentes funcionaría? La respuesta obvia es no. No, si no se le dota de los mecanismos necesarios. El problema no es el espíritu de la ley, que probablemente sea muy voluntarioso y correctísimo, sino que las leyes tienen que ir detrás con dotaciones de personal y económica. Y eso es lo que no está. Entonces la ley no puede funcionar nunca. Lo bonito está muy bien, pero la realidad cuando bajas al fango, pues no es lo que es. Y sobre todo el maestro no está preparado por lo que he dicho. Porque teóricamente todos sabemos lo que es el TDAH, teóricamente todos sabemos lo que es el TEA y teóricamente todos sabemos lo que es una discapacidad cognitiva o los que nos dedicamos a esto. Pero la hora de la verdad tienes a Dante, tienes a Pepe y tienes a otros niños que no coinciden con nada de todo eso que has estudiado en un libro. Y sin tiempo para conocer al niño y darle lo que necesita, es imposible atenderle bien. Gracias. Iria, ¿qué deberían de saber, yo ya no sé si los docentes o los políticos, en cuanto a potenciales problemas de salud mental en niños con trastornos del neurodesarrollo? Porque tú tienes, como decía María José, un trastorno, una epilepsia o un síndrome que ya te produce una discapacidad y además ello conlleva a una serie de médicos de hospitalizaciones de que tú ya ves que algo te está pasando, que no le pasa al resto de tus compañeros, pero además si la integración no se hace bien, esto conlleva a problemas adicionales, comorbilidades en salud mental o no. Sí, yo creo que es importante que entendamos que no es lo mismo un niño en edad preescolar, escolar, que tiene unas necesidades que van a ser distintas, en estos niños casi lo fundamental que yo pregunto en la consulta a los papás cuando vienen es, oye, va contento al cole, le gusta ir al cole, ¿no? Prácticamente ahí lo fundamental es que se sienta que forma parte del grupo y ahí formar parte del grupo es muy fácil, ¿no? Porque al final tú te formas parte del grupo porque eres amigo del que te sientan al lado y para los docentes, para el equipo de orientación es muy fácil ver cuando algo, o debería ser fácil ver, ¿eh? Cuando algo no va bien, ¿no? Porque es tan sencillo como, bueno, tan sencillo, sería tan sencillo como ver si el niño juega o no juega con otros, si tiene amigos. Yo muchas veces pregunto a los papás, ¿le invitan a los cumpleaños? Porque muchas veces ni siquiera en estas edades, cuando vemos que empiezan a tener dificultades es, oye, pues es que no le invitan a cumpleaños y eso para un niño en edad escolar es muy doloroso, o sea, ver que todos tus amigos van a un cumpleaños y a ti no te invitan, eso es muy doloroso, al final ellos se identifican y empiezan a identificarse como los raros, ¿no? Porque todos los demás van al cumpleaños y a mí no me invitan, ¿no? Y es más, yo intento invitar a gente a casa y no vienen. Esa sería una primera, un primer análisis así súper rápido de lo que le puede ocurrir a un niño en edad escolar, ¿no? Es importante ver que vaya contento, que tenga amigos, que le inviten al cumpleaños, que juegue en el parque, ¿vale? Y luego hay otra etapa que es muy importante, que yo creo que es la gran olvidada, ¿no? Antes decían que en Evo, en vuestro colegio, casi no hay diagnóstico, o sea, como que no hay diagnóstico de autismo, como que de repente desaparece. Y yo diría, bueno, es que nosotros tenemos otro pico de diagnóstico de autismo a las edades preadolescentes y adolescentes. ¿Eso cuándo es? A los 12, 13, 14 años, los chicos deberían, bueno, el grupo primario pasa de ser la familia que se identifica con él a ser el grupo de amigos. Y claro, cuando no te han enseñado a socializar, a esperar tu turno de palabra, cosas que parecen muy básicas, pues ahí empiezas a tener problemas, porque no eres aceptado. Es decir, hasta entonces puedes haber pasado más o menos desapercibido, porque, bueno, pues igual no te invitaban al cumpleaños, igual tenías problemas de socialización, pero claro, en ese momento, de repente, pasas a no tener amigos, a no salir, y eso al final, ¿qué conduce? Pues que muchas veces llegan a la consulta de psiquiatría infanto-juvenil pues con clínica de ansiedad, con clínica de depresión, con autolesiones, porque no entienden qué está pasando. Porque yo siempre explico lo mismo a los padres cuando vienen a la consulta, sobre todo cuando el diagnóstico de autismo se hace cuando son mayores. Les digo que es como si a nosotros nos hubiesen dejado en China, pero sin traductor simultáneo, sin habernos explicado cuáles son la cultura y las costumbres, y nos hubiesen dicho, venga, manéjate tú solo. Tienen que ser muy listos para haber llegado hasta donde han llegado, pero claro, al final eso hace mella en su autoestima y en su autoconcepto. Y, Gregorio, ¿tú qué opinión tienes de la inclusión en las aulas? ¿Cómo se entiende que estamos explicando aquí? No personas de bajos recursos, vulnerables, por supuesto, pero que tienen que les funciona bien el cerebro, digamos. Lo primero que me tienes que dejar decir es que me considero un poco un impostor aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, soy un montón de gente que estáis ahí trabajando en primera línea y yo ahora me dedico al loteo desde la lejanía, ¿no? Ahora bien, también pienso que si nos llamáis hay que venir. ¿A decir qué? Pues no lo sé, pero hay que venir. Hay que venir y hay que estar y hay que, pues bueno, intentar hacer un papel un poco digno. Quisiera comenzar hablando de una experiencia personal. Una experiencia personal la más frustrante que he tenido en mi vida como docente. En un colegio de educación especial de Martorell, en Barcelona, al colegio Barge del Punta Roo, en el que yo terminé pedagogía terapéutica, creedme si os digo que con un montón de matrículas de honor, y convencido, pues de que yo venía a ser una especie de alfarero que cogía un niño que estaba ya deforme y yo lo arreglaría perfectamente con mis manos de ingenuo, ¿no? Como fui el último en llegar a aquel centro, resulta que me vi en lo que llamaban la clase de los restos. Esto es literal, ¿eh? La clase de los restos era una clase donde estaban los niños que no se sabía lo que tenían. Y en mi caso, pues eran dos niñas psicóticas. Eran tres niños con síndrome de Down, una niña con parálisis cerebral, un autista y un niño que no hablaba. Nunca me he preparado más las clases y nunca he sentido una sensación de fracaso tan aguda. Todo me salía mal. Todo. Entre otras cosas, porque a pesar de mis matrículas de honor, nadie me había hablado de que un niño puede tener un trastorno, el que sea, pero no por eso deja de tener sexo. Para mí el descubrimiento de las cosas me puedes decir, vaya ingenuidad. ¿Y para qué tanta matrícula? Pues eso es lo que me pregunté yo. Vaya ingenuidad. ¿Para qué tanta matrícula? Y después la realidad. Nos podría contar de lo que era la frustración permanente, ¿no? Pero a mí lo que más me dolía de aquellos niños es que como estaban en un centro en el que todos tenían trastornos de distinto tipo, no oían hablar a ningún niño de su edad un lenguaje mínimamente normal. Eso me parecía terrible. Es decir, yo tenía muchas veces la sensación de que estaba en un gueto. Bueno, es que era un gueto, ¿no? Podría contar, ya os digo, historias de todo tipo. En aquel momento yo me hice firme partidario de la inclusión. Pero tal como yo entiendo la inclusión, yo creo que los centros han de ser inclusivos, no necesariamente las aulas. Primero porque un niño tiene el derecho elemental a convivir con niños de su edad, con... Bueno, todos te estamos tocados de la ala, ¿no? De algún sitio o de otro. Pero que puedan escuchar gritos, juramentos, peleas, es decir, todo aquello que forma parte de la vida normal. Segundo, porque un niño, digamoslo así, con trastornos, no deja de ser un elemento normal de una sociedad normal y por lo tanto no tienes por qué ocultar lo que es normal, ¿no? Ahora bien, insisto, no en el aula, porque tengo experiencias en el aula y no quisiera parecer cínico, pero si suena, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo importante no es si el niño tiene un trastorno o no lo tiene, sino si da guerra o no. Y si no da guerra, pues lo puedes tener en un rincón todo el día dibujando un círculo. Si da guerra, pues entonces a ver qué hacemos. Esa es otra cosa. Pero eso lo que significa es que para trabajar con niños con problemas hay que conocer el oficio. Con buena voluntad no basta. Con buenas intenciones no basta. Hay que conocer el oficio. Y el oficio es complejo y es exigente. Porque exige no solamente conocimientos, sino una capacidad para reiniciar permanentemente. Porque lo que has podido estar trabajando con un niño durante dos meses y parece que te ha adelantado, de repente ha tenido unas décimas de fiebre y tienes que volver, tienes que recomezar desde cero. Eso para mí es conocer el oficio. Entonces, insisto, creo en la inclusión del centro. Después veremos si el informe de la ONU, ahí sí que me gustaría decir, dice algo que se puede interpretar como lo interpretan los relatores. Yo creo que no, pero en fin, ya hablaremos. Bueno, lo han hecho los relatores. ¿Perdona? Lo han hecho los relatores. Sí, sí, pero que el informe inicial, el informe inicial de la convención, dice algo, dice algo o no. En definitiva, la necesidad de una formación y de una formación rigurosa que yo no la veo. Y entonces tú te encuentras con muchos profesores, con muchos profesores, que independientemente de la buena voluntad que tengan, porque, claro, en educación corremos, tropezamos siempre en la misma piedra que es de evaluarnos a nosotros por la altura de nuestras intenciones, no por la altura de nuestros resultados. Y como además tú has hecho la pregunta decisiva, ¿para qué la inclusión? Esa pregunta no se la hace nadie. Es decir, la inclusión se justifica a sí misma. Y por lo tanto no hay un para qué que pueda ponerla en cuestión. Es decir, todos son para la inclusión. Pero cuando te encuentras con que esa tesis del niño en el centro, no hay manera de llevarla a la práctica si tienes pues 25 niños, porque no puedes organizar 25 centros en clase. Y el niño que tiene necesidades reales necesita respuestas inmediatas y no las sabemos dar. Por lo tanto, eso que decía inicialmente, que creo en la inclusión del centro, no en la del aula, no deja de ser, lo reconozco, un deseo pío. Pero ¿por qué renunciar a los deseos piadosos o no también? Bueno, no lo sé. Igual el padre de un niño así te puede decir qué es lo que piensa. Pero no tenemos centros de ese tipo. Te lo llevas al aula con una asistencia en todo caso adicional. Yo lo que creo es que en ese centro normal, donde puedan compartir el patio y los espacios comunes, tengas además una atención específica. O sea, una parte más especializada, más específica y una parte ordinaria. En donde haya sitios y en donde puedas tener puentes. Porque también a los otros niños, desde un punto de vista mínimamente educativo, ya no utilizo el término moral, necesitan saber que esos otros niños están ahí como elementos normales de una población normal. ¿Queréis debatir sobre esto? O vamos a la siguiente. Yo lo encuentro todo muy sensato. Desde el sentido común que me has otorgado. Me ha dicho que era influencer del sentido común. Pues digo que perfecta. No hay mucho que debatir. Es que estoy totalmente de acuerdo. Lo vemos que en cada... Ha dicho que era una persona inteligente, sensata. Ahora no lo pongas en cuestión. Beatriz, ¿tú? Yo sé que discrepo. Yo desde mi más humilde experiencia discrepo. A ver, nuestro colegio fue proyectado en el 2007 para 60 alumnos y ahora estamos en 96 y subiendo. Como no cabemos, proyectaron varias aulas de nuestro centro que seguían siendo de nuestro centro en el colegio de al lado que era un colegio de educación ordinaria especializado en discapacidad motora. Pues para ser un colegio especializado en discapacidad motora había un montón de cosas que no estaban adaptadas. De las aulas, los accesos a los baños, no estaban adaptados. Mis niños, todos comparten una discapacidad motora de diferente etiología. Tengo también una niña que es sordociega, otra niña con discapacidad visual cortical. Bueno, en fin, es variado, ¿no? Pero estuvimos allí cinco años, otra compañera y yo. Y los recreos, momentos maravillosos de encuentro. Nosotros, obviamente, yo sí quiero que mis alumnos jueguen en el recreo. Igual que mis compañeras, sabemos que el recreo es un momento de trabajo, no es un momento de vigilar, sino es un momento de trabajo. De diseñar actividades, de participar en ellas, de llevarlas a la práctica, de sacar materiales, es un momento de trabajo. Nos encontrábamos que había niños que en ese colegio estaban solos, más solos que la una, y venían a jugar con nosotros. Después es verdad que hubo momentos y experiencias, porque yo hacía un montón de actividades con los primeros años que estaban en infantil, con compañeras maravillosas, maravillosas, de ese colegio, que se implicaron un montón con nosotras, porque llegamos como un elemento extraño. Bueno, ahí estáis. Y fue una experiencia muy bonita ese año. Es verdad que cuando pasaron estos alumnos infantil a primaria, la cosa cambió, porque las dinámicas cambian, porque ya no estábamos en el mismo pasillo, ya estaban en el pasillo de arriba, ya, bueno, un montón de cosas cambian. Los recreos ya no eran compartidos, porque el recreo de infantil siempre está como más acotado y podíamos hacer muchas actividades juntos en los recreos también, porque esas maestras se implicaban. Pero eran actividades que para esos niños, de alguna manera, resultaban, entre comillas, forzosas. Es como que se hacían como turnos. O sea, me voy a decirte, hoy a vosotros os toca jugar a tal, con estos niños, o creábamos actividades conjuntas. Había algunos que teníamos, que siempre participaban, otros que no. Y luego siempre nosotros íbamos a las clases de plástica con ellos. Entonces, se creaba interacción. Yo, por aquel entonces, también estaba trabajando con actividades educativas, proyectos de educación asistida con perros. Los invitaba, hacíamos actividades conjuntas. O sea, crearon unas dinámicas muy bonitas en infantil, que en el momento que pasamos a primaria y el patio se hizo enorme, los intereses de los niños eran tan diferentes que con nosotros solamente jugaban aquellos niños que estaban aislados en ese propio colegio. Entonces, discrepo bastante. No solamente es una cuestión de formación, ni siquiera una cuestión a veces de actitud del profesorado. Es que es realmente difícil. Y las relaciones que se dan entre ellos, es muy difícil que sean simétricas, porque hay problemas muchas veces de comunicación, porque muchos de nuestros alumnos no hablan. Entonces, es muy difícil compartir experiencias. Y eso que yo me he dedicado a dar clases y a hacer actividades a los niños con los que… de estos niños infantiles que os hablo, para enseñarles el sistema de comunicación que utilizamos en clase, para enseñarles los signos que utilizamos para comunicarnos con la niña que tenía sordoceguera. He hecho un montón de cosas. Pero ya os digo, en el momento que crecen, los intereses son tan dispares, aparecen problemas de conducta que es francamente muy difícil. Y el mayor problema que tienen nuestros alumnos, muchas veces es la soledad. De hecho, el mayor y mejor estudio que yo conozco que se ha llevado a cabo sobre educación especial, que siempre lo digo, que es el de Pilar Irimia del año 2006, pero que tiene 30 años de seguimiento, el título es Educar en la soledad, la educación de las personas con discapacidad. Es un libro que si tenéis acceso a él, leedlo. Digo si tenéis acceso, porque a mí me costó mucho encontrarlo. En Amazon solo quedaban dos ejemplares. Y es un libro realmente maravilloso, que explica muchísimas, muchísimas cosas de la problemática que tenemos ahora, que parece que es actual, pero que no lo es, y que abre mucho los ojos a la situación que hay en los colegios con nuestros alumnos. Gracias. Iria, ¿crees que puede influir el entorno educativo en la formación y en el desarrollo de la personalidad de estos niños y el autoconcepto que tengan de sí mismos? Sí, claro. Lo estaba diciendo Bea ahora y, bueno, casi todos pensamos en el recreo, en el recreo del patio y el recreo del comedor. Casi, fija, yo casi hablaría más del recreo del comedor porque es donde pasan más rato y a mí es el que más miedo me da. Yo siempre pregunto, ¿qué haces en el recreo? Y luego especifico, ¿y en el del comedor? Porque es verdad que ahí pasan mucho tiempo solos y pasan mucho tiempo solos y en el específico del comedor pasan mucho tiempo sin supervisión, ¿vale? O de supervisión que no es, son, generalmente suele ser personal externo y al final, al final un niño se construye en función de lo que hablábamos, de las experiencias, del entorno, ¿no? Igual que hablaban los neurocientíficos del principio, ¿no? De el entorno lo es todo y los ratones en un entorno enriquecido, pues si eso le pasa a los ratones, ¿qué no les va a pasar a nuestros niños, no? O sea, al final tú tienes un... Hay niños que, lo que decías tú, es que pasan solos por el colegio en un medio que debería ser un medio prosocial, ¿no? Que favoreciese la socialización con iguales, estamos hablando de educación infantil y primaria, ¿no? Donde es verdad que tienen que adquirir unos conocimientos, pero lo fundamental en preescolar es que vayan contentos al cole, ¿no? Que se desarrollen bien y que vayan contentos al cole. Tienes niños que es que, pues es que no van contentos al cole porque no entienden nada de lo que está pasando en ese entorno. De hecho, muchos niños lo viven como un entorno hostil y hay veces que es bastante comprometido porque esos niños se van a ver ya como diferentes, no encajan, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de autoconcepto van a tener? Pues uno malo, ¿no? Fijaros, yo tengo el caso de dos hermanos que son los dos autistas y, bueno, como hay veces que las evaluaciones de la discapacidad se hacen así, pues les dieron a los dos el mismo grado de discapacidad. Pero uno tiene lenguaje y el otro no tiene. Bueno, pues al final, claro, era como uno iba contento al cole, ¿no? Sobre todo fue el paso de infantil a primaria cuando ya el trabajo en mesa es súper importante. Pues claro, el que tenía lenguaje y tenía más capacidad iba contento dentro de sus posibilidades, ¿vale? Porque era un niño con un CI muy alto. Y el otro hermano es que, pues, no quería ir. Se lloraba, se tiraba al suelo, se quedaba en la puerta del colegio, eran incapaz de meterle los papás. Y claro, al final fue como, pues, es evidente que necesita un cole de educación especial. Bueno, a mí, yo cuando al año siguiente hicimos la transición, ¿no? En plan de, pues, se va a separar del hermano. Bueno, verás tú la que, yo hablé con el colegio, hablé con los padres, vamos a hacerlo poco a poco, que vaya dos horas, que vaya… Pues es que estaba tan encantado, o sea, porque al principio fue como, pues, va a ir un ratito al aula sensorial a ver si encaja y tal. Estaba tan encantado con la posibilidad de poder ir allí a un cole, que es que no necesitamos ni hacer la adaptación esta por horas. Llegó y fue como, estaba bien, estaba contento, iba contento al cole, a pesar de que no iba con su hermano, iba contento al cole. Y luego ya, por otro lado, los adolescentes. Es que eso ya es, o sea, los adolescentes que están solos en el recreo, pues, es que a mí un adolescente que está solo y que se autolesiona y que… Pero, claro, también tenemos que pensar qué tipo de recursos tienen los centros, los institutos, ¿no? O sea, los equipos de orientación tienen que hacer frente. Protocolo de acoso, protocolo de autolesiones, protocolo de suicidio, protocolo, ¿no? Porque yo me coordino con los colegios, gran parte de mi tiempo es coordinarme. Con los colegios y con los institutos. Y es que muchas veces hablas con orientadores que están sobrepasados, ¿no? En plan, pero si es que estoy abriendo, tengo cuatro protocolos de suicidio y, claro, al final esos niños son señalados, ¿no? Porque al final es… Cada vez que te encuentras mal, la solución es sal de clase. Claro, sales de clase, eres el distinto. Porque es como… ¿Por qué has salido? O sea, que es que el que se sientan acogidos y se sientan bien en el colegio, en el instituto, en el centro donde vayan, es súper importante para cómo se ven ellos. Y aquí, ¿quién piensa en el niño? Porque yo no veo mareas de profesores pidiendo más recursos. Aquí está todo el mundo saturado, pero ¿quién piensa en el niño? ¿Quién piensa en ese alumno con nombres y apellidos que tiene un retraso, que tiene un síndrome, que está solo, que le insultan, que le acosan? ¿En ese niño quién piensa? Es que sí, los padres. Y luego sí que es verdad que hay padres y padres también, ¿no? Porque también esa entrevista clínica en la que tú dices, oye, vamos a pensar en la educación especial, esa no es fácil. Porque muchos padres no quieren ver que su hijo tiene esas necesidades, o sea, que hay contextos y contextos. Hay otros padres que vienen directamente y te lo piden ellos, en plan de mira, no encaja, no se encuentra bien y esa también a veces como profesionales también nos lo tenemos que plantear. Alex. No, a ver, habéis descrito, yo creo que en nuestra experiencia con nuestro hijo, un chaval, como tú decías, que no da guerra, al final se pasaba el día en clase sentado ahí dibujando sin molestar, porque era un chaval tranquilo, un chaval que en el patio también solo, el centro al final nos permitió que él pudiera llevar su pelota para jugar él consigo mismo. Y bueno, la verdad es que es complicado. Y bueno, y luego es el niño distinto, es el facilón, es el inocente, es al que todo el mundo pues un poco se divierte con él y al final es el que sufre el acoso. Y aquí sí que querría hacer un inciso y creo que los centros no hacen suficiente con el tema del acoso. Vamos, creo que en nuestro caso mandamos cartas y el protocolo este del acoso, vamos, yo no sé qué hicieron con él, pero mucho recorrido no le dieron. Eso por un lado. Y luego también los centros, ¿qué es de los profesores? Pues te lo digo yo, nosotros al final el material, si lo intentábamos adaptar su madre y yo, para que al menos siguiera un poco en clase, porque es que si no ya era la perdición aquello, si lo intentábamos adaptar nosotros, le íbamos reduciendo el horario escolar y con lo que tú dices, al final acabó en su etapa, yendo de 9 a 12, evitando el comedor, que es ese momento crítico, y al cole la verdad es que le estabas haciendo un favor. Al centro le hacían un favor, le decían, oye, pues vamos a rocir. Oye, pues vale, si lo creéis y tal. Sí, hay gente incluso que favorece en el que pueda ir profesores a casa, que es como el niño, que un niño o un adolescente no vaya al cole, es un síntoma. O sea, en adultos, un adulto puede no ir al trabajo, de hecho, como psiquiatra se lo podemos decir, tómate una baja, ¿no?, hasta que te encuentras, más o menos. En un niño, un niño o un adolescente que no va al cole, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no quiere ir? ¿O por qué...? Exacto, y al final completamos nosotros con terapias, porque al final el aprendizaje del niño es la parte académica, pero también todas las terapias para ayudarle a desarrollar, logopedia, psicoterapia, fútbol terapéutico, para cuando ir al patio, al menos, que sepa chutar un balón de la manera que pueda, ¿no?, que eso en la fundación, creo, lo tiene, y finalmente puede jugar a fútbol con sus primos, con sus amiguetes, y claro, todo ese entorno se lo tienes que acabar dando tú como padre, desafortunadamente. Gregorio, porque es que parece muy bonito esto de la inclusión, pero aquí nadie se pone en los zapatos del crío. O sea, el tener una discapacidad intelectual no significa que seas tonto. Obviamente. Que no te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Sí, sí. Que tú quieres aprender y no puedes. Normalmente tienes hermanos o primos que ves que suman y tú no, que ves que leen y tú no, y llega a una edad en la que te preguntan qué les pasa a ellos y por qué no son como sus hermanos. O sea, es evidente todo eso, ¿no? Y estos niños tienen el mismo derecho a aprender que todos los demás, a su ritmo, de otra manera, o no. O tienen que formar parte del elenco formativo de los neurotípicos. La señora con el pelo largo, el señor con barbita, el señor con gafitas, la niña que es un poco más complicada, oye, ten cuidado con ella. No, te pregunto, Gregorio, tú eres el filósofo. A ver, te comentaba antes, ¿no? La trampa que, pero no solamente en estos casos, sino en general, la gran trampa es justificarnos a nosotros mismos por la altura de nuestras intenciones. Y después resulta que como son tan altas y la realidad no se corresponde, pues peor para los hechos. Pensad que la ley CLA son treinta veces las que recoge la palabra, que aparece la palabra inclusión. Una ley. Aparece ese, nunca había ocurrido nada semejante, ¿no? Una ley de educación en la que treinta veces aparece la palabra inclusión. Todo ello como un derecho, ¿no? Todo como un derecho. Ahora que está muy bien, no la vamos a discutir, pero, claro, los derechos se ejercen en las condiciones adecuadas que cada uno tiene para poder ejercerlos. Es decir, si tú no respondes con esas condiciones, el derecho es un brindis al sol. A mí me gustaría que la administración cuidase tanto los centros generales, sean públicos o concertados, que los padres estuvieran deseando de llevar a sus hijos con problemas ahí. En vez de hacerlo esto, te encuentras con que se está forzando una realidad de tal manera que, por una parte, no puedes protestar públicamente porque entonces eres carca, eres retrogrado, eres un gestorio, no sé qué, no sé cuánto, y por otra parte, objetivamente, no llegas. No llegas. Es decir, eso tiene distintas manifestaciones en primaria que en secundaria. Yo creo que en primaria los maestros entienden más, pues, que, como mínimo, el acompañamiento, ¿no?, que hay que estar. En secundaria, tú dile a un profesor que ha hecho posiciones de física, que tiene que preparar materiales específicos para un niño que simplemente no lo entiende. Es decir, no entiende lo que le pasa, no entiende qué tiene que hacer con él, y no entiende por qué lo tiene ahí en clase. Claro, hemos hecho todo exactamente al revés, ¿no? En vez de crear las condiciones para que sea atractivo hacerlo, hemos proclamado los derechos, los hemos santificado, y, pues eso, la realidad no le responde, pero la culpa es de la realidad, no de nuestros derechos o no de nuestras buenas intenciones. Insisto, claro, es que en la ley CLA, es que es interesante señalar esto para que veamos un poco lo que te comentaba, ¿no? En el preámbulo, la discriminación contra cualquier persona que por razón de discapacidad, etc., constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente al ser humano. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? El artículo 3, se habla de la accesibilidad, pero, demonios, los centros nos reúnen condiciones materiales, hay que hablar de la accesibilidad sin cumplirlo. El 5.4, no se considera discriminatoria, fijaos, y aquí hay una cosa muy interesante, que no se consideran discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad. A la hora de la verdad, estamos forzando esta interpretación de la ley por los mismos que la han hecho, porque ellos, a pesar de esto, repito, no se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad. Los mismos que han hecho la ley, se consideran los únicos jueces legítimos para decir cuanta discriminación, y sobre todo en qué condiciones la discriminación es discriminación, o no lo es. Es una hipocresía terrible, y no quisiera ponerme yo ahora aquí tremendo con esto. Una consideración primordial es la protección del interés superior del niño, pero lo mismo, tenemos la gran idea formulada, ¿quién no va a estar de acuerdo en que el interés... Ahora, como ya lo has dicho, después la realidad... Por dos veces se habla de la accesibilidad, y todos sabemos cómo están los centros. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Yo aquí, ese es para mí un derecho esencial. ¿Cómo vas a vivir una inclusión en la comunidad si toda tu infancia has estado aislado de esa comunidad? Entiendo que estoy formulando más un problema que una respuesta, pero la inclusión es una inclusión en la sociedad, y habrá que buscar las maneras de responder para qué sirve la inclusión si es lo que te interesa la inclusión en la escuela o la inclusión en la sociedad. Yo creo que el objetivo final es poder desenvolverte en la medida de tus capacidades en la sociedad. Se asegurará, fijaos que dice también... También se plantea decir que el sistema inclusivo ha de estar de acuerdo con el convenio famoso sobre los niños con necesidades educativas especiales, del que después me gustaría hablar, porque creo que o bien no se lo han leído, o bien se está distorsionando de una manera grave. Porque lo que se dice no es que en ningún momento se dice que los niños hayan de ser integrados en la escuela, sino que no pueden ser excluidos. Que no pueden ser excluidos. Que tienen que tener una educación, pero no te se entiende. Que ningún padre que quiera que su hijo esté en una escuela normal, se le cierren las puertas de la escuela. Pero eso no quiere decir que deban ser obligados. Pero, insisto, al final, si resulta que todo lo que discutimos de la educación se reduce a una cuestión muy sencilla, prácticas reflexivas. Y si nos olvidamos de las prácticas reflexivas, creemos en el platonismo de los principios. Y es ahí donde caemos en el marasmo. Seguimos. María José, el uso de dispositivos digitales puede suponer un apoyo importante o no para niños con trastornos de neurodesarrollo. O es más bien un niño toma el iPad, niño toma el teléfono y que pasen las horas. Nosotros tenemos la experiencia de la pandemia en donde a los padres con niños neurotípicos ya les costaba muchísimo trabajar con sus hijos porque ya no estamos acostumbrados a trabajar con nuestros niños. Parece que tienen que venir del colegio con todo hecho. Los padres con niños neurodivergentes era terrible. Unos movidones ya de problemas de pareja y tal. Y era, le doy el iPad, le doy el teléfono. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque, claro, hay niños que tienen problemas muy serios de trastornos no solo de aprendizaje, sino de comportamiento. Es que incluso niños que no tienen ninguna dificultad cognitiva. Esto es muy significativo en personas con TDAH, por ejemplo. Los niños con TDAH, cuando llega la adolescencia, les supone un mundo intentar dejar de utilizar los dispositivos digitales. Básicamente porque para lo que lo utiliza, hay que entender una vez más, hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Los adolescentes lo utilizan como modo de integración social. Las redes sociales son exactamente eso, redes sociales. Entonces, un adolescente sin redes sociales es un bicho raro. Si además tiene una dificultad de cualquier tipo, pues es todavía peor. Y muchas veces, por ejemplo, por poner algún ejemplo, esto da para cinco mesas a solo este tema, ¿verdad, Iria? Pero, por poner un ejemplo, para muchos niños con autismo, con autismo de verdad, que les resulta difícil comprender el momento social en el que están, las expresiones sociales, la intención de sus compañeros, el uso de emoticonos les ayuda mucho en una conversación. Entonces, el WhatsApp o sus similares, yo no tengo WhatsApp, el WhatsApp o sus similares es de mucha ayuda, porque tú haces una afirmación que en la vida real se acompaña, a lo mejor, de una sonrisa irónica, de un tono especial, que muchos niños, como hablábamos antes de las dificultades en el lenguaje pragmático, no comprenden que estás haciendo una broma. En cambio, los sigues con un emoticono de jaja, me estoy partiendo de la risa, y esto ayuda enormemente al niño a que comprenda la situación. Es decir, son un poco un arma de doble filo, porque por ese mismo mecanismo, por esa misma vía, pues puede llegar el bullying de toda la vida. El bájale los pantalones a aquel, que a ti no te van a decir nada, pues te pongo ejemplos absolutamente absurdos, ¿eh? O el... No, no, no te lo aburgo. Ya, muy frecuentes, que son quizás los que más duelen a los padres, pero es que hay cosas mucho más sencillas, que a veces son un bullying de verdad, ¿no? Porque todos están en el grupo, todos se ríen de una broma, yo no la entiendo, pero como han puesto carcajadas, también me río. Y eso no es bullying, pero es una forma de que no he entendido nada. Solo me río porque sé que todos se ríen, entonces está la conducta imitativa, ¿no? O el niño con TDAH, que necesita continuamente tener estímulos. El niño con TDAH... Querría volver un poco a una cosa que ha dicho antes, Gregorio, si me permitís, porque hablábamos de cómo van los niños, ¿no?, de la voluntariedad. No es cierto la voluntad... O sea, es muy curioso los que estamos siempre, que somos el médico, ¿no?, que lo vemos desde que nace hasta que se va a los 18 años adulto, pues el mismo niño con sus mismas capacidades, su mismo... Un curso va de maravilla y al curso siguiente se estampa. Hablo de un colegio sin los apoyos necesarios, suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el profe del año pasado me entendía. ¿Y por qué me entendía? Pues mira, curiosamente, porque su hijo también tenía TDAH. Y estoy poniendo el caso más sencillo de inclusión, que es el TDAH desde mi punto de vista como médico, porque requiere pocos recursos académicos comparado con otras cosas, ¿no? Entonces, ese niño funciona bien por la voluntariedad de un padre o por el conocimiento personal de un maestro. ¿De acuerdo? Entonces, y eso, desgraciadamente, pues lo vemos muy a menudo en esto, ¿no? Entonces, la diversidad... Y luego, cosas que el maestro tampoco entiende. Por ejemplo, un niño con una dificultad motórica, porque tiene una parálisis cerebral, su cognición es normal, pero pocos saben, si no eres maestro de educación especial, que su respuesta va a ser muy lenta, porque lo que está estropeado es la sustancia blanca, que hace que tu cognición sea prácticamente igual que tus amigos, pero tu respuesta es muy lenta. ¿Quién tiene en cuenta eso? Ya no hablo de sentarte bien en la silla, de tener una silla adecuada que te permita sostenerte en una postura, que eso no está muchas veces. Hablo de la respuesta que espero en un examen. ¿Vale? Y como eso, hay infinidad de ejemplos. Bea, ¿tú crees que la sociedad tiene esa obligación de ayudar a estos niños a desarrollar su máximo potencial? ¿O es más interesante que ayuden a otros a conocer su realidad, aunque no se apueste tanto por ellos? Porque luego hay otra tendencia, ¿no? Total, como no va a llegar, total, como no lo va a sacar, total, que el resto sea buena gente, porque vean que hay gente distinta, porque a este le damos ya por perdido, ¿no? Pues el tema este que comentas, aunque parece también un tema muy actual, es un tema que también se planteó en los inicios de la educación especial, junto con otras muchas cosas, como podría ser también el coste de lo que es la educación especializada para estos alumnos, el que van a hacer una vez terminada ese periodo de escolarización, y, bueno, pues en aquel entonces se llegó a la conclusión de que sí, de que la sociedad tenía el deber moral de desarrollar la inteligencia de estos niños, porque a fin de cuentas son también ciudadanos de pleno derecho. Otra cosa es que su capacidad de obrar no se ajusta a la nuestra, ¿no? Digamos, está limitada o está disminuida, pero eso es su capacidad de obrar, no su dignidad ni sus derechos, con lo cual tienen el mismo derecho de aprender que el resto de alumnos, solo que necesitan otro tipo de profesionales y otro tipo de recursos, otro tipo de tiempos, que es lo que comentaba María José, yo en clase con mis alumnos a lo mejor hago una pregunta y sé que uno es rapidísimo y me contesta muy rápido y hay otro que le cuesta mucho, pues porque además, mira, también tiene parálisis cerebral y entonces simplemente acceder a su propio comunicador ya es un proceso lento y él sabe la respuesta, pero ese tiempo hay que dárselo y ese tiempo lo puedes dar en un entorno adecuado que permite darlo. En una clase con 25 niños más es muy difícil dar ese tiempo, pero es que es muy difícil incluso utilizar su sistema de comunicación. Es que son muchas cosas, pequeños detalles, que si no estás en lo que es el mundo y el día a día de lo que son las clases, no los ves. Antes comentaba Gregorio también un poco lo de la improvisación. Yo, obviamente, pues como cualquier maestro, me planteo y me programo mi semana y mi día a día y mi mes y mi año completo, pero ya con el día a día tengo suficiente. Me preparo el día y de lo que yo me preparo a lo que luego hacemos, esto es como una obra de teatro, por decirlo de alguna manera, en la que yo soy una actriz que llevo muy bien preparado mi guión, pero que surgen cosas y tengo que improvisar. Obviamente, si no tengo un guión muy bien preparado, no puedo improvisar con éxito. Entonces, es que son muchísimos, muchísimos factores los que influyen. Alex, desde tu experiencia, ¿tú qué crees que ha sido lo mejor para tu hijo, para Dante? Bueno, lo mejor que nos ha pasado y sobre todo a él, y lo hemos notado en los últimos tres años, ha sido entrar en el colegio Celia Pepe, donde el aprendizaje que se le ofrece no solo es un plan curricular adaptado a sus fortalezas y a sus debilidades, sino que también, pues, lo que decíamos antes, que tú tienes la parte académica, que es importante, obviamente, tienes que aprender a leer, contar y escribir, pero es igual de importante toda la parte de terapias que le ayudan a comunicarse, le ayudan a moverse mejor, le ayudan a desenvolverse socialmente, y eso lo hemos notado. Dante, cuando vino aquí, llevaba 12 años en otro sistema apartado y estuvimos prácticamente un año de terapias en el cole, porque no se sabía comportar, lo dejaban en una sala con otros niños con dificultades y todo el día y hacían lo que quisieran, entonces, no entendía lo que era, pues, la obligación de sentarte, hacer cosas, concentrarte, esforzarte, y para mí... O sea, hubo que reconstruir a Dante primero, a nivel psíquico. Sí, y lo más sorprendente es que no teníamos ni idea, la madre y yo no teníamos ni idea, pensábamos que era un chaval estupendo y por lo visto, pues... Y lo es, pero cuando le pedían hacer cosas aquí, porque obviamente es más exigente, pues no quería o no lo entendía, no entendía por qué él tenía que hacer nada y por qué le tenían que exigir nada. Y al final lo que hemos encontrado aquí y lo que hace falta es sobre todo la parte humana, un equipo multidisciplinar, competente, con una gran formación y sobre todo que crean en los chavales, porque aquí el problema que tenemos es que muchas veces en los centros ordinarios no se creen los chavales, están ahí porque tienen que estar en algún lado, pero poca gente o muy pocos no consiguen ver todas las capacidades que tienen y que realmente son niños que al final pueden llegar a un nivel de actitud y de comportamiento que yo no esperaba del mío. Por lo tanto, sobre todo eso, la parte humana es muy importante. Gregorio, vamos a terminar contigo. Querías hablar de la educación especial, de esta recomendación que veíamos al principio que hacía Naciones Unidas, pero sobre todo la ley CELA, ¿no? Porque hay una cosa muy importante de la ley CELA. La ley CELA dice que en el curso 27-28 será el último curso en el que en España existirá la modalidad de educación especial. Es decir, desaparece la modalidad como tal, si esto no se revisa o se mantiene. ¿Esto qué significa? Esto significa que todos los colegios serán ordinarios, porque la modalidad de educación especial desaparece como tal. Entonces, yo no sé, tú, tú que eres nuestro insigne filósofo. Pues es incomprensible, ¿no? Vamos a decirlo directamente, es incomprensible, especialmente cuando se está animando a los centros a que se singularicen, a que busquen su propia personalidad. Es decir, colegio ordinario, es decir, poco, de hecho, ¿no? Si estás defendiendo la autonomía de los centros. A mí me da la sensación que hoy no tienen las ideas tan claras como las tenían en el momento de elaborar la ley. Creo que vosotros habéis tanteado y estamos también así, ¿no? Saben o intuyen que se han metido en un berenjenal y que no pueden exigir que los demás hagan o que se comprometan en condiciones que corresponde al gobierno garantizar y que no las garantiza o no puede o no quiere o simplemente le ha sobrepasado. A mí, a ver, creo que continuamente se está diciendo, claro, tú lo has dicho al principio, que la politización de las cuestiones educativas te lleva a veces a buscar posiciones en las cuales, después, como estás ocupando esta posición, vamos a buscar argumentos para defenderla, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Aquí con la educación y en todos los... Pero fijaos bien, la convención de la ONU sobre personas con discapacidad, que es a la convención que se remite la legislación española una y otra y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Primero, que, pues, prohibir la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad, dice que constituye una vulneración de la dignidad, clarísimamente, ahora bien, la discriminación se da cuando no lo tratas de la manera adecuada a las necesidades. Por lo tanto, el mero hecho de integrarlo en una escuela, entre comillas, normal, puede ser también un acto de discriminación si no le garantizas esas condiciones. Si es eso, si decimos que la discriminación contra cualquier persona es eso, ¿no? En la convención se insiste por dos veces en la importancia de la accesibilidad. Es decir, es otro centro el que tienes que imaginarte, es otro centro el que tienes que imaginarte, porque estamos con centros pensados en unas condiciones que si quieres hacerlos de verdad inclusivos, tienes que reimaginarlos de arriba a abajo. Y no veo yo que se planteen hoy estas condiciones. Artículo 5.4, no se considerarán discriminatorias las medidas, lo he dicho antes, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Si estás haciendo eso en un centro X, con el convenio o la convención de la ONU en la mano, nadie te puede decir que seas discriminatorio. Mientras, insisto, puede ser una conducta discriminatoria el atender mal a un niño en una escuela y quede bien claro cuál era mi propuesta inicial. Ha quedado correctamente. Efectivamente. 7.2, una consideración primordial la protección del interés superior del niño. Artículo 9, otra vez la accesibilidad. Artículo 19, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Para mí, ese es el objetivo de la inclusión. La inclusión escolar tiene un interés o un objetivo social. Siempre. No cerrarlo en sí mismo. 19.B. Se pide la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Si se está respetando el derecho del niño a elegir su lugar de residencia y elegir también dónde y con quién vivir, malo sería que le negásemos el derecho de con quién pasar las horas escolares. Parecería una contradicción. Se defender la libertad de expresión de la persona con necesidades. Se asegurará un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Se asegurará un sistema de educación, pero lo aseguras. ¿Lo aseguras? Ya me parecería bien que una vez garantizada y asegurado, pues dijeras ahora todos, pero primero lo tienes que asegurar, porque si no estás haciendo trampa, ¿no? Ahí, de una manera muy clara. 24-2, las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación, pero la ONU no está pensando en el sistema general de educación únicamente en la escuela pública o la escuela concertada. El sistema general de educación es general y, por lo tanto, de ahí es donde no se les puede excluir. 24-2 se insiste en que no deben de quedar excluidos otra vez del sistema general de educación. El sistema general de educación. ¿Cómo se interpreta eso? Pues digamos que como mínimo hay posibilidad de debate, como mínimo. Bien, yo insisto, como todo mi tratamiento de esta cuestión está marcado por mi experiencia con aquellos niños, creo que todo lo que sea desmontar iba a decir es que tengo la clara conciencia de que aquello era un reto, de que aquello era un reto, que los niños entre sí, puedo contar una anécdota. Sí, claro. La última que nos mata. Había entre aquello que era realmente doloroso, de verdad, muy, muy doloroso, había una niña psicótica con la cara quemada que se pasaba el día moviéndose de esta manera diciendo una y otra vez puta polla la madre que te payó mañana no venó. Todo el día puta polla la madre que te payó mañana no venó. En ninguno de mis libros ni ninguna de mis clases en la facultad en pedagogía terapéutica me habían indicado nada de esto. Entonces llega un niño, ese niño que lo único que tenía es que no hablaba. Seis años y no hablaba. Quedó fascinado con aquella niña ya los dos días estaban los dos puta polla la madre que te payó mañana no venó. Los padres vinieron, me montaron una bronca. Para mí, yo lo había considerado un triunfo. Ya comienza a hablar. Habla, habla. Ya comienza a hablar y estaba feliz. Los padres, para eso lo traemos a la escuela, para que le enseñéis palabrotas. Claro, nada de esto estás preparado y nada de esto está preparado en una escuela para atender, para limpiar mocos, para acompañar al váter, para sobre todo organizar currículos. El currículum me parece la herramienta esencial, pero no podemos establecer paralelismos entre el currículum de un niño con necesidades especiales y el currículum de un niño que sigue con normalidad la clase. Esos currículos específicos no los sabemos hacer. No los sabemos hacer a no ser que tengas una preparación específica y yo os animo a que sigáis los cursos de formación docentes o de ampliación de los conocimientos de los docentes a ver en cuántos de ellos se trata de esta cuestión. Bueno, en la fundación queremos hacer algunos. Gracias, Gregorio Luri. Bueno, un aplauso para todos ellos. Tenemos cinco minutos, un par de preguntas, aquí hay dos, pues ya está, mira, dos. Hola, yo voy a hacer un discurso muy negativo, políticamente incorrecto y destructivo. Muy bien, dos minutos. Yo felicito al papá de Dante porque mi hijo sí que daba muchos problemas y en inclusión se pegó un año atado a una silla con cinchas en un colegio público ordinario en primaria. Entonces, mi pregunta es cómo revertimos esta nueva religión porque de sus maestras y hablo de todas, ninguna protestó, ninguna. Y cuando ves los casos de bullying en los colegios, como tú me hubieras dicho, Pilar, ¿dónde están las mareas de maestras hoy aquí para aprender todo esto? Es como una nueva religión que lo ha tapado todo y entonces nadie protesta y ahora veo con horror que en el colegio de mi hijo, el ex-colegio porque ya ha salido, sus propias maestras lo quieren cerrar porque están de acuerdo con toda esta política. Entonces, mi pregunta a la mesa sería ¿cómo revertimos esta nueva religión? Porque se van a suicidar desde dentro. Porque si hubiese mareas de profesionales protestando, los políticos no podrían obrar. Pero no es el caso. Entonces, ¿qué hacemos? Sería la pregunta. ¿Cómo podemos, aparte de la labor que hace Pilar, por ejemplo, con todas estas jornadas y que casi es divulgación, pero ¿qué hacemos? Porque es que yo veo con horror que cuando enciendo la tele y se habla de este tema, siempre es cerrar, clausurar, quitar y además, como muy bien has dicho, el que levanta la mano de golpe es un facha. Entonces, ¿qué hacemos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué viene? No sé si tiene respuesta, ¿no? Pero, en fin, esa sería mi pregunta. ¿Alguien quiere responder? Hombre, yo se la pasaría al filósofo, ¿no? Fantástica. Yo puedo contar una. Muy bien. Gracias. Venga, vamos, vamos, que vaya tarde. Esto es una compañera de equipo. No, es una, hace tiempo me invitaron justamente en Zaragoza la asociación Araprode, que es de personas con parálisis cerebral, a dar una charla. Y una de las experiencias que me explicaron y me parece que es muy interesante es que ellos, te hablo de hace 10 años, no estaba la ley CELA en ningún sitio. Ellos tenían, bueno, había una escuela de educación especial con atención motórica específicamente, pues porque es el principal problema de estos niños y lo que hacían eran jornadas de puertas abiertas, entonces, exactamente, no sé con qué frecuencia, lo que hacían era al revés. Invitaban a los niños y adolescentes de centros ordinarios, por decir alguna palabra, aunque ordinario suena muy feo, a que visitaran esa escuela y durante 24, 48 horas o los días que se había considerado, ellos recibieran clases como si fueran niños con necesidades educativas especiales. Y aquello sí me parecía educativo y aquello sí me parecía que era, no tengo ni idea, yo no soy maestra, yo estoy hablando aquí por salvar a Gregorio. Bueno, la segunda pregunta, por favor. Muchas gracias a todos por su exposición. Mi pregunta va enfocada a la unión en el trabajo desde lo escolar con las familias de cara a factores de protección que podrían ayudar desde la vida educativa para los profesionales de educación en el desarrollo de identidad para los jóvenes con dificultades en el neurodesarrollo o algún tipo de neurodivergencia de cara al inicio de la adolescencia y la protección de autolesiones y de acciones suicidas, cuando en particular hay dificultad en la comunicación con las familias y la apertura a que hay una dificultad tal vez un poco mayor de la que ellos están abiertos a enfrentar. Bueno, pues contesto yo porque he oído autolesiones adolescentes. Pues, fíjate, yo echo de menos la Fundación Alicia Coplovit sí que ha abierto una, como una baza para que haya una unidad entre educación y salud mental, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo que nuestros niños y nuestros adolescentes están desarrollando muchos problemas de salud mental. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que hablar con los padres es fundamental y si no, siempre existe la posibilidad de mediación familiar, ¿vale? O atención a la familia. O sea, si hay algún momento, en algún momento tú te das cuenta que estos papás no van a aceptar que el niño o la niña está en riesgo, ¿no? Porque es verdad que desde el colegio ver un niño o una niña con autolesiones es como que tienen que saltar todas las alarmas, ¿no? Si hacéis una reunión con los padres y los padres parecen no entenderlo, siempre hay que tirar del comodín de servicios sociales, ¿no? Porque además en nuestro contexto, en el contexto latino tiene muy mala prensa, ¿no? Y yo siempre lo vendo muy bien en plan de, Si es que os van a ayudar porque es como otro pilar más. Es verdad que luego también daría para otra charla el que los servicios sociales están saturados y que los trabajadores sociales están que no pueden más, pero siempre eso tiene que estar ahí presente y hablar en el momento en el que veáis autolesiones, hablar con los papás de la necesidad de que vayan a atención en salud mental, ¿vale? Que lo valore y que lo evalúe un psicólogo clínico o un psiquiatra infanto-juvenil, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.